¿Sabes cómo decir estas tres expresiones en inglés? Déjame hablar. Let me speak. Hazlo otra vez. Do it again. ¿Estás loco? Are you crazy? Inglés brilla. Smile significa sonreír. Laugh, reír. Blink, pestañear. Wink, guiñar el ojo. Inglés brilla. Derecha, right. Adecuado, right. Pupilo, ¿adivina cómo se dice entonces correcto en inglés? Right. Así es, right. Inglés brilla. Izquierda, left. Sobrar, left. Pasado de dejar, left. Inglés brilla. Creo que sí. I think so. Esto es para ti. This is for you. Buena suerte. Good luck. Inglés brilla. Feliz. Happy. Triste. Sad. Enfadado. Angry. Molesto. Upset. Inglés brilla. Hoy. Today. Mañana. Tomorrow. Esta noche. Tonight. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. I'm so sorry. Discúlpame, por favor. Excuse me, please. Inglés brilla. Subir el volumen. Turn up. Bajar el volumen. Turn down. Dar la vuelta. Turn around. Inglés brilla. ¿Qué significa esto? Pupilo. Esto significa recoger. Como de recoger a alguien o recoger algo. Y así es como lo debes pronunciar. Pick up. Repítelo conmigo. Pick up. Si yo le voy a decir a alguien que me recoja, yo le podría decir, Could you pick me up? Así es. Ya entendiste. Inglés brilla. I-L-Y. I love you. Te quiero o te amo. I-D-C. I don't care. No me importa. I-M-O. In my opinion. En mi opinión. Inglés brilla. Frases cortas y fáciles en inglés. Bien por ti. Good for you. ¿Adivina qué? Guess what. Confía en mí. Trust me. Inglés brilla.